Música Música Compañero de camino y luna llena En el dinero de la más hermosa flor Tú conociste el amor en este pésaro del sueño De la mañana en el dueño y del tiempo Tú no lo creyó Música 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 El abro de los años colchivados A tu lado me enseñaron tantas cosas Cosas por la más hermosa cacinería sin caucera Porque tú fuiste la escuela que dio ascenso a mi cronía Música 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 Música